qué está pasando qué va a pasar con la economía en qué puedo invertir en esta situación son tres preguntas claves que pueden definir un antes y un después en tu vida financiera a partir de hoy mismo así que si no quieres perder tu capital y terminar en la ruina quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar cosas muy importantes sobre lo que está pasando sobre lo que va a pasar y en qué tienes que invertir así que si te gustan esta clase de vídeos no te olvides de suscribirte al canal unirte a la comunidad privada y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te pueden ser muy útiles para desarrollar tu emprendimiento digital y si querés capacitarte visitarnos en www.academiasimple.com porque en este lugar vas a encontrar cursos específicos sobre inversiones negocios y finanzas personales todo en un solo lugar hoy te quiero recomendar el pack inversor un pack que contiene cursos indispensables para invertir bien en estas épocas te voy a estar dejando el link acá abajo en la descripción quiero empezar con una advertencia este vídeo no es un asesoramiento financiero muchos de los instrumentos que vamos a ver hoy son altamente peligrosos para inexpertos y se recomienda una fuerte capacitación antes de invertir un solo centavo en cualquiera de estos activos empecemos no importa de qué país seas seguro hoy estás en crisis algunos más otros menos el país que vamos a ver hoy es argentina pero te aseguro que el 99 por ciento de lo que hoy te voy a explicar es aplicable a cualquier país actualmente la crisis global nos está afectando a todos o al menos a los que no estaban preparados y genera mucho temor ya no sólo desde un punto de vista empresario sino también político social y laboral muchos gobiernos aprovechan esta oportunidad para enterrar aún más al sector privado con el objetivo de quedarse con esas empresas o hacer que dependan aún más del estado para manejarlas indirectamente otros achican el estado haciendo primero el sacrificio por parte del gobierno e incentivando al sector privado para que amortigüe el golpe algunos gobiernos suben impuestos otros los bajan algunos dan créditos baratos otros obligan al sector privado a autofinanciarse en fin recetas hay muchas pero muchas dando vueltas y no vamos a saber cuál fue la mejor hasta después de la crisis aunque te puedo decir que ya andan dando vueltas algunas listas con los países que más se han beneficiado con esta crisis o que mejor la han sabido llevar si te interesa que hable con respecto a estos países o querés saber cuál es la lista déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios argentina no está exenta de esta crisis y como en toda crisis acá pega el triple qué es lo que se viene a nivel país una clara contracción económica a nivel general salvando un par de sectores es de lo que más se está hablando una contracción general de la economía y ojo acá no estoy poniendo en tela de juicio ninguna medida sólo vamos a hablar de las consecuencias de las medidas que se tomaron medidas muy similares se han estado tomando en el resto del mundo así que solamente nos vamos a enfocar en la parte de las consecuencias el aislamiento preventivo hizo que la gran mayoría de las empresas tuvieran que cerrar y por ende llevan un buen tiempo sin generar ingresos algunas tenían un ahorro para sobrevivir un cierto tiempo otras empezaron a consumir capital para poder sobrevivir lógicamente y algunas otras comenzaron a pedir préstamos esto genera tres consecuencias inmediatas la primera es la ruptura de la cadena de producción nacional para que un producto pase de la tierra por decirlo de algún modo a las manos del consumidor conserva un largo proceso productivo si un elemento de esta cadena se rompe toda la línea se paraliza es decir se para y todas las empresas involucradas en el trayecto del producto termina perdiendo dinero te pongo un ejemplo sencillo y muy burdo si no se cosecha el trigo no hay harina si no hay harina no hay pan ni fideos otro ejemplo sería que se coseche el trigo pero no haya transporte por ende causa un efecto similar o que se levante el trigo haya transporte pero las fábricas estén cerradas en fin creo que se entiende la segunda consecuencia es la pérdida de puestos de trabajo las empresas pueden seguir manteniendo empleados que no generan nada por un cierto tiempo pasado ese tiempo tienen que llegar a un acuerdo con los empleados o rescindir la relación laboral recordar que acá no estamos analizando el punto de vista ético moral político etcétera sólo vamos a ver el tema vinculado a las consecuencias de lo que está sucediendo hoy esto es como te pasa a vos si sos empleado venís cobrando el sueldo y un día lo dejas de cobrar primero gastas tus ahorros para sobrevivir si es que tenés luego seguramente vas a pasar a vender cosas es decir reducir capital algunos pueden tomar un crédito o algún préstamo bancario o pedirle a prestado algún familiar si es que tienen cierta afinidad o con el banco o tienen algún familiar que tenga dinero o tienen alguna otra forma de conseguir dinero prestado pero se podría decir que ante esta crisis este punto es medio flojo porque ni los bancos quieren prestar ni la gente que tiene el dinero disponible lo quiere ceder porque sabe que no se lo van a devolver en fin tenés que recordar que los bancos también son empresas y otras personas también están en crisis igual que vos supongamos que tenías a alguien para cuidar a tus hijos y otra persona para mantener limpia tu casa qué decisión tomás vos ya no tenés fuentes de ingresos y sabes que no vas a tener dinero o alguna otra fuente de ingreso durante un buen tiempo no tenés plata no tenés dinero para pagarles y todavía tenés que pagar todos los gastos de tu casa y mantener a tu familia es una decisión muy difícil puedes llegar a un acuerdo de mantener el puesto de trabajo pero no le estás pagando el sueldo o se lo estás reduciendo esto de todas formas afecta mucho a la otra persona ya que la estás dejando sin ingresos o con un ingreso mucho menor de cierta forma estás arruinando su familia vuelvo a preguntarte qué decisión tomás o qué decisión tomaste si es que estabas en esta situación o en una situación similar déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios el tercer punto es el estado en los países en donde el estado no es significativo relativamente es poco el impacto porque más bien se encarga de mantener todo ordenado pero no genera gastos excesivos en países como argentina donde el estado es muy grande tenés un problema al no haber empresas produciendo no generan ingresos si no generan ingresos no hay impuestos que cobrar y si no hay impuestos que cobrar el estado se paraliza alguno puede pensar que el estado tiene otras fuentes de ingresos la realidad es que no sólo hay contados países que pueden tener ciertos ingresos a través de otras actividades pero a nivel global generalmente los países que tienen un estado grande por lo general no tienen otros ingresos que no sean los de impuestos existen estados que si tienen ingresos a través de otras fuentes y de hecho estos estados son los más sociales y tienen un perfil mucho más financiero en cuanto a la administración del estado lo tratan con una seriedad más de tipo empresa por ejemplo si tiene estatizada una empresa x busca que esa empresa x al final del año de ganancias para reinvertirlas y hacer crecer la empresa pública los países que tienen este foco son los más sociales como te dije y también los más rentables porque entienden que ninguno de los dos conceptos puede superar al otro tiene que haber una buena parte social y una buena parte rentable y si todo se engrana correctamente la máquina funciona pero eso no pasa en el 90% de los países donde el estado es muy grande repito no pasa en el 90% de los países donde el estado es muy grande no solamente en argentina sino en otros lados también la mayoría de las empresas públicas son deficitarias ineficientes y con servicios de mala calidad por ende ante una crisis se vuelve un lastre aún peor esto repito a nivel global y por ende también pasa a nivel local hay más consecuencias directas de la crisis pero yo creo que con estas tres tenemos suficientes y son bastante representativas de lo que pasa acá a nivel local en argentina y también a nivel global ante esta situación de parálisis el estado por su falta de ingresos se enfoca en dos cosas que puede digamos controlar como quiera aunque no debería ser así pero bueno realmente hace lo que quiera en estos dos puntos que es emisión monetaria e impuestos la mayoría de los países han optado por la emisión monetaria y la disminución de impuestos en argentina han optado por la emisión monetaria y el aumento de algunos impuestos con algunas postergaciones acá un problema la emisión monetaria no es igual en todo el mundo si tu moneda es fuerte es una cosa si tu moneda es débil es otra y acá un tema del cual nunca escuché hablar a nadie y es la calidad de la emisión monetaria mientras más fuerte sea tu moneda más calidad va a tener esa emisión y mayor va a ser el impacto de la medida mientras menos calidad tenga tu moneda peor va a ser el desempeño en cuanto a la emisión monetaria y vas a necesitar a más dinero circulante para ocasionar los mismos efectos que tendría esa emisión en un país donde la calidad de la moneda es más alta no quiero la verdad enroscarte con esto la cuestión es que el estado lo que hace es crear más billetes de la nada digamos le dan a la maquinita como no tienen ingresos se los inventan se preguntan de cierta forma cuánto dinero necesitamos necesitamos tantos millones listo prendemos la maquinita le damos y generamos tantos millones como necesitamos así de sencillo eso es la emisión monetaria el problema de la emisión excesiva y escucha bien excesiva es que genera inflación esto pasa porque llega un punto en el que la gente no quiere más billetes y digamos empiezan a sobrar en la economía así arranca a perder valor el dinero tengo un vídeo con más detalles sobre este tema que te voy a estar dejando en la descripción para no ahondar demasiado en esto el estado usa ese dinero para pagar sus gastos cubrir las pérdidas de sus negocios y dar créditos al sector público y al sector privado la otra herramienta que tiene el estado es la regulación de los impuestos la gran mayoría de los países eligió bajar los impuestos bajar el gasto público y postergar vencimientos impositivos argentina eligió subir algunos impuestos mantener otros aumentar el gasto y postergar algunos vencimientos recordar no estamos juzgando las medidas sólo estamos diciendo lo que está pasando para ver cómo podemos salir de esto y cómo va a terminar esta cuestión la herramienta impositiva se torna la verdad que ineficiente porque porque al aumentar los impuestos o mantenerlos en el punto en el que está hoy la argentina con una presión tributaria brutal es indistinto porque lo primero que uno deja de pagar va a ser los impuestos independientemente de lo que el estado diga ponerte a vos como ejemplo si tienes que elegir entre pagar el gas y los impuestos municipales cuál vas a dejar de pagar sólo tienes plata para pagar uno de los dos cuál dejas te puedo asegurar que el 101 por ciento de las personas va a dejar de pagar los impuestos municipales antes que dejar de pagar el gas la luz el agua el internet el cable y más en una situación de cuarentena donde necesita más todavía el gas la luz el agua el cable o el internet por eso se hace una herramienta ineficiente para estas épocas con consecuencias muy graves se toman malas decisiones en el futuro ya sea con subas bajas se da vuelta se invierte etcétera acá es donde se tiene que empezar a utilizar la inteligencia antes que el afán de recaudar acá tenemos que pensar porque cualquier decisión que tomemos hoy no solamente va a afectar el ahora va a afectar el futuro y el futuro no es tan clarito como el hoy así que hay que tener mucho cuidado con las herramientas que se utilizan bien llegado a este punto tenemos varios problemas además del de salud contracción económica por un lado e incremento inflacionario con una devaluación de la moneda por el otro que podemos hacer ante esta situación o mejor dicho que hacen los que saben ante esta situación existen tres activos privilegiados en situaciones de crisis el número uno es el cash en moneda fuerte si el cash es considerado una inversión en estas épocas una inversión en paciencia se podría decir los grandes fondos mantienen buena parte de su capital líquido en moneda fuerte lógicamente desde argentina a la moneda fuerte que generalmente accedemos es el dólar pero hay varias más de hecho muchos fondos lo que hacen es diversificar cash en distintas monedas fuertes teniendo en cuenta esto muchos inversores desde el comienzo de la crisis liquidaron una fuerte cantidad de sus activos solo para estar cash porque saben que toda crisis tiene un piso y ahí es donde están las oportunidades asociado a esto está un tema interesante que es forex que digamos es buscar rentabilidades con el intercambio de divisas esto lo nombro más que nada porque seguramente alguno esté pensando yo no quiero quedarme esperando o lo mío no es la paciencia porque seamos realistas no todos son lo suficientemente pacientes como para dejar su dinero quieto meses o años incluso para esos casos forex es una opción ya que habiendo tantas políticas monetarias en el mundo se genera una buena volatilidad aparecen muchas oportunidades por lo que si sabes operar este activo si tenés la capacidad y los conocimientos para operar este activo puedes hacer una muy buena diferencia no inviertas en forex si no sabes invertir en forex si no te capacitaste antes si no practicaste no inviertas sin capacitarte no inviertas sin practicar y cuando estés invirtiendo no inviertas todo tu capital recordá hay mucha volatilidad el mercado está complicado no es sencillo y hay que pensar hay que pensar mucho antes de invertir el segundo activo que usan los profesionales son las acciones si las acciones los grandes inversores saben que este es el mejor activo siempre no bonos no oro no nada acciones los demás activos son complementos de este muchos entran en la falacia del largo plazo y lo primero que te dicen es fíjate cómo cayó el mercado es la peor inversión como si un inversor inteligente no vendiera o no cubriera posiciones en el largo plazo algunos piensan que el largo plazo es comprar y olvidarse pero no es así salvo que estés dejando que un tercero te lo maneje los inversores inteligentes que van a largo plazo y tienen poco capital prefieren vender ante la primera señal clara de crisis y mantenerse cash porque son personas pacientes por algo invierten a largo plazo los inversores inteligentes que van a largo plazo que tienen mucho capital o son operadores de mediano en largo plazo que prefieren mantener sus opciones relativamente un tiempo determinado debido al ciclo económico o a cualquier otro factor lo que hacen es cubrir posiciones o hacer ventas parciales que la bolsa caiga no quiere decir que el inversor sí o sí pierda lo que cae es el valor de la empresa pero en la bolsa se puede ganar al alza y a la baja hay muchos inversores pequeños que van a largo plazo que en febrero vendieron todo se pasaron a dólar y están esperando una nueva oportunidad de inversión sin apuros otros entran a mitad del camino porque ven buenos precios porque su sistema les dio buenas señales y lo que hacen es cubrir posiciones por la volatilidad que tiene el mercado otros directamente operan rebotes simplemente eso van entran al mercado cuando saben que va a rebotar ya sea o a la alza o a la baja o lo que estén mirando ellos y simplemente operan esas correcciones esos rebotes en fin que el mercado esté a la baja no significa que vayas a perder plata significa que tenés que ser más inteligente con tu dinero y si en tu caso perdiste plata no te sientas mal veníamos de una de las olas alcistas más largas de la historia es normal que te hayas acostumbrado a invertir solo al alza ahora entendés que el mercado es algo más que solo suba capacitate el activo número 3 son los futuros este activo es brutal en las crisis y más cuando hay volatilidad es altamente riesgoso ya que es apalancado pero es ideal para sacar mucho rendimiento en poco tiempo y en épocas de pura volatilidad como ésta viene fenomenal es más a los que solo invierten en futuros les encanta estas volatilidades a la baja porque en un día sacan lo que sacarían en meses como se suele decir el mercado baja en ascensor y sube por la escalera haciendo alusión a que cae muy rápido y se recupera muy lento una opción solo disponible para personas que están muy capacitadas no inviertas en este activo si no sabes y si te quieres meter hacelo con muy poco capital lo ideal es que primero seas rentable en otro activo como por ejemplo las acciones y luego te introduzcas en el mundo de futuros o también en el de forex por último me quiero enfocar a nivel empresa esto es un poco más para los emprendedores ya dejando de lado los inversores que también un inversor debería también tener algún emprendimiento en vista o en desarrollo no solamente dedicarse a hacer inversiones es muy inteligente diversificar siempre pero ahora quiero hablar un poquito a los emprendedores son abrumadoras las nuevas oportunidades de negocios que nos está dejando esta crisis y esto marca también un antes y un después en el mundo la gente entendió que internet es el futuro y que el negocio está ahí no solo eso también entendió la importancia de la diversificación en un negocio y la necesidad de tener procesos automatizados que no dependan de personas se vienen muchos cambios a nivel global si ya tenés una empresa tenés que pensar en digitalizarla llevarla al siguiente nivel y no se trata solo de tener una página web que ya de por sí la mayoría ni siquiera tiene se trata de darle la importancia real que se merece el mundo digital la economía es cíclica y esto que pasó va a volver a pasar y dicen que más pronto de lo que creemos así que más te vale estar preparado o preparada en la descripción te voy a dejar un vídeo sobre algunas claves para el éxito en este tema así comenzar hoy mismo a trabajar un poco en tu empresa aprovechando que te tenés que quedar en tu casa y si todavía no tenés un emprendimiento entonces cuando lo arranques o cuando lo pienses ya encararlo con un perfil digital tenés la ventaja de que no vas a tener que migrar tu empresa lo cual es bastante difícil si ya venís con una mentalidad muy tradicional muy de vender persona a persona de vender de boca en boca y esa mentalidad que las empresas venían trabajando así que aprovecha que tenés esta oportunidad de idear un negocio de pensar un negocio y cuando lo pensés o cuando lo arranques hacelo con una mira digital que tu negocio se complemente bien con la parte digital en lo posible que tengas varios sistemas que te permitan trabajar o que la empresa funcione sin la necesidad de que tengas que tener un empleado hoy por hoy existen muchas herramientas digitales muchos software que te permiten generar procesos trabajar sistemas crear automatizaciones sin la necesidad de que haya un empleado detrás es decir existen muchos procesos que vos podés sistematizar a través de software así de sencillo antes de pensar en contratar a alguien más vale pensar existe alguna herramienta digital existe algún software que me permita hacer lo mismo sin tener que contratar una persona pensalo averigualo si no existe ninguna forma de hacerlo de manera mecánica o automatizada por algún software ahí sí ya das el siguiente paso y vas a buscar a una persona pero siempre primero tenés que pensarlo con la mentalidad de existe algún programa que me lo pueda hacer existe alguna forma de que mi empresa haga este proceso de manera digital pensalo primero así trabajarlo así puede que muchos software te parezcan caros de entrada puede que de primera mano el pagar un técnico o pagar un software te sea muy costoso o pienses que te es muy costoso pero saca la cuenta pone el software lo que te sale ya sea por cuota mensual o único pago y saca cuánto te sale mantener un empleado lo mismo que mantendrías el software 5 10 20 años todo va a cambiar todo depende de cada una de las empresas así que simplemente sentate si existe un software que te hace ese proceso saca cuentas hace números y encará con ese perfil la empresa con un perfil más digital incluso cuando vayas a contratar empleados si tu empresa te lo permite si tu emprendimiento te lo permite también anda con la mentalidad de teletrabajo la posibilidad de ofrecer un sistema de trabajo desde casa pensalo así pensalo así pensá si es que tu negocio te permite no todos los negocios pueden tomarse esto pero si existe una realidad y es que todo negocio se puede adaptar a la era digital y todo negocio puede migrar a un sistema parecido parecido que genera las mismas rentabilidades o incluso mayores así que no te quedes estancado avanza pensá y si sentís que no se te ocurre absolutamente nada anda a otras industrias así de sencillo anda a otras industrias si vos ves que no se te ocurre absolutamente nada para mejorar tu empresa si no se te ocurre absolutamente nada para crear una empresa desde un punto de vista digital plasmá tu idea en papel y empezá a mirar otras industrias otros sectores como están trabajando tranquilamente vas a conseguir cientos de ideas de otros sectores que incluso vos pensás que no se pueden digitalizar y que hoy trabajan de manera digital espero que esta crisis pase espero que podamos salir adelante ya sea a nivel local en argentina como a nivel global esto nos afecta a todos y ojalá lo podamos resolver de la mejor manera posible desde todos los puntos de vista desde el punto de vista social político económico y que salgamos lo mejor parado posible tenés que aprender de esta situación toma apuntes anotar lo que aprendiste para que la próxima vez no te agarre desprevenido recordá la clave de todo es la capacitación hasta acá el podcast de hoy espero que te haya gustado como me gustó a mí hacerlo si te gustó por favor dale like activa la campanita así te avisa cada vez que subimos uno nuevo y no te olvides de suscribirte al canal si necesitas ayuda para que tu negocio pase al siguiente nivel para que encare el mundo digital podés visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad como por ejemplo el diseño de página web o el diseño de marca o la administración de redes sociales en la descripción te voy a estar dejando los links y si querés capacitarte que es lo más importante en estas épocas te invito a que nos visites en www.emprendersimple.com porque ahí tenemos un montón de cursos todos online 100% digitales donde vas a aprender sobre cuestiones específicas de inversiones negocios y finanzas personales pudiendo hacer consultas al profesor designado en cada una de las materias así que no dudes en capacitarte online también te voy a estar dejando los links en la descripción visitanos en todas nuestras redes sociales en instagram twitter y facebook y nos estamos viendo en el próximo podcast adiós